No, el si la hizo, pero no estuvo en los... Que andan por el mundo y... No, esa madre se me fue la palabra. ¿Los tours? Ajá, los tours. Los tours de marketing. Exacto. Eso está muy cabrón. Son chavitos, pero llegaron a acuerdo tras las... ¿Por qué te digo? A mí algo que me dio la atención es lo que estaba yo comentando, Zico. Ok, sí, estoy de acuerdo. Me molestó, me abusó de mí, me dijo que me iba a dar... ¿Esto te molesta? No me toques, Zico, demanda a mi abogado. A mí no me molesta, pero si bajas un poquito más puede que me moleste. A mí no me molesta, pero córtate las uñas, porque me pueden como... No, la onda, sí, güey. No, y es que por ahí va la cosa. O sea, van 25, 30 años, sí, ok, qué bueno, no. Y insisto, no condono el abuso de poder ni nada así, por el estilo. Pero, ok, llegó, te voy a dar el protagónico de esta película, lo que sea, ponte a las rodilleras. Ah, sí, ok, eso sí ha catalogado como abuso de poder. Pero, ¿qué es lo que pasa de repente cuando llega la actriz que por sus habilidades y capacidades histriónicas... ¿Qué hubo? Si me das el protagónico... No, y es tan sencillo empezarse a quejar 15 años después cuando dices, a ver quién lo prueba y me tienen que creer. Mira, hay algo de... Está cañón, o sea, pero es un tema muy cañón. Las tres cosas que a mí me emputecen de sobremanera, güey. La primera, eh... El labial. La segunda... No, el labial no, güey, porque así como que me ahorro muchísimo. No, no se me parten, pero bueno. La onda es que no se me parten, pero bueno. ¡Haz de ser muy hábil, carnalo! Este, porque cuando la fuerza mengua, güey, ya sabes. No, pero bueno. La onda es el... El querer sustituir. Ajá. El de... Como dicen, ¿no? Estaba leyendo la gran frase de ahora. Dice, because my vagina. O sea, todo tiene que ser femenino porque because my vagina. Esa es la que más me emputece. La segunda, en lugar de hacer algo nuevo, algo bien hecho, algo que se vea que eres creativo o no. Voy a sustituir. Por eso ahora vamos a tener a la psicotrópica. Dorma, move, I came to barrio. Bueno, pero... Para que no haya broncas porque yo sé que ya sí es punto al cabrón. Pero insisto, eso no es una práctica nueva ni nada. No, 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 no. Se ha hecho en todo el tiempo. Pero eso es una cosa que me emputece, el querer sustituir. Ajá. El de voy a hacer mi versión. Lo que pasó con las cosas fantasmas que vimos que, ¿sabes qué? Ahí está todo su iconismo. Es la palabra de la semana. ¿Cómo son los iconos? Porque, ay, sí. Esa sí es de fueras mujeres y les vamos a demostrar que nadie las va a ver porque a nadie le importa. Pero un detalle nada más y una pequeña acotación que quiero hacer al respecto. Es, recuerda, y lo puse en mi Facebook. Este, si se anuncia precisamente la versión femenina de Brokeback Mountain con Emma Stone. Ay, yo sí la voy a ver, güey. Sin dedos. Sí, por un lado, qué molesto porque sea mucho feminismo, pero... Porque es mi vagina, ¿no? Eso no, eso yo lo aplaudo. No, 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 no hay bronca. Y por el otro, pues creo que habría crema y unos kleenex porque la netza película sí la habríamos muchos. Por una mano, ajá. En una mano. En una mano, I would complain. En la otra mano, the cream. Ok, la kleenex. Completamente de acuerdo. O sea, ese es un must. No, pero, digo, honestamente... Este va a ser Brokeback, este... No, es Brokeback... No, es Brokeback... ¿Quién le entendió? Brokeback knee. Esa sería Brokeback knee. Pero la cosa es... Se la dirige a Lars von Trier que sí. Eso sí es artístico. Otro, no, otro, discúlpame. Acuérdate, este es todo un tema, eh. Lars von Trier no se ha salvado. No, no, no. Este, fue condenado por esta, la cantante Bjork. Ajá. Y Bjork, dice que Bjork, eh, que le ha hecho mucha mala fama. Ojo con las manos, ojo con las manos. Bjork dijo que que vio, güey. Pero, 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 o sea... En ese tema... Sí, sí, sí. Es otro tema, ¿no? O sea, tal cual, o sea... ¿Los gestos de psico? Sí. ¿No es otro tema? Pero, eh, que de cierta manera, Bjork dice que toda la mala fama que tiene ella, o sea, le hizo Lars von Trier a propósito, para que no le creyeran. No es cierto, o sea, por amor de Dios. Pero, pero, pero hay varios, pero hay varios actores que sí están respaldando y que dice que Lars von Trier no tiene empacho en agarrar a sus torturrónicas y dice, mira, te voy a explicar cómo se hace. Exactamente. O sea, Estela, Don Salamante que llega. No, igual y por eso ya tres profesionales para terminar las secuencias, ¿no? Por eso, güey. Pero también un detalle que quiero mencionar en el caso del cine es que recordemos que nada de estos secretos, de hecho hay un documental muy bueno, en el caso de Singer, retomando ligeramente, donde se expone, salió hace como cinco años, nadie lo quiso distribuir en Estados Unidos, donde con pelos y señales literalmente hablan de varios casos y concretamente de productoras, entre ellas, te hablan de las fiestas de cine que eran mega salvajes, donde llegabas hasta este Barstmann, que el güey es supergay y le encanta, es de superambiente y él dice, ¿qué clase de desmadre es este? O sea, como que poniendo como con mil, doscientos personas en una barra. Cuando llegue Ron Jeremy y se queje, les creo. Mejor dilo, carnalito, con tu lado clásica, que sabemos muy bien. ¿Qué dijo de Jim Morrison? Está la anécdota que está en una fiesta Jim Morrison y Janis Joplin y digo, ninguno de los dos se caracterizaba por ser así como que las personas más prudentes, sencillas y vanila en la vida. Gracias, se mete, gracias, se mete gran Jim Morrison con Janis Joplin y a los diez minutos sale Janis Joplin gritando, quítenme este maldito pervertido, eres un sucio, estás enfermo. Entonces dices, güey, para que Janis Joplin haya salido gritando, bueno, siempre gritaba, a mí nunca me ha gustado como cantar, tiene buenas rolas, pero no es así como que me tome, pero para que le haya gritado, eres un maldito pervertido, cochino, enfermo, a Jim Morrison realmente tenía problemas. Es el rey lagarto. Pero, sí, es mi perina. Mi perina, no, pero ese es mi punto. No sé si por ahí va tu comentario, don. Ah, que no lo termine, por cierto. Sí, para variar. Hoy es la dinámica del día de hoy. La cuestión es, ok, sí, yo voy contra ti, productor, hombre. Y la productora mujer, o sea, eso no se da del lado de las mujeres, güey. Ojo, un detalle, porque es menos común por el tipo de puestos que existen. O sea, como es una industria que en esos cargos ha sido predominantemente masculina, pero por muchas cuestiones, en el hecho de que, ¿por qué no contratas tantas mujeres? Predominante. No, se dice de otra manera, carnal. Predominante es cuando ya involucra a menores de edad. No, eso es alcohol. No, eso es ya cuando lo hacen de pedo. Es cuando es alcohol. Es que ya es cuando hay alcohol de por medio. Por eso, como que se le está haciendo a Singer. No, pero la cuestión es que muchos de esas son prácticas comunes. Recordemos, en el caso, por ejemplo, del Lars von Trailer que mencionabas, hay muchos directores que literalmente, para que te logren, por ejemplo, lo hacía el mismo Kubrick. Si Kubrick estuviera dirigiendo ahorita, se le harían de moción por abuso psicológico cuando él te quiere llevar a que llegues a un punto en el cual tu personaje transmita lo que pasó en The Shining, por ejemplo, los niveles de desesperación de la actriz principal. Actualmente le metería una mega demanda por eso. Entonces, no es por justificar ni nada. Tampoco es este. Lo que sigue siendo muy raro y muy misterioso es el hecho de que, bueno, ahorita, como ya todo el mundo se animó, sigamos animándonos, pero ¿cuántos casos no tenemos en los cuales ya se está dando la condena? Lo mencionamos en el programa pasado, sin hacer una investigación. La misma investigación con Kevin Spacey ni siquiera ha empezado en forma. O sea... Hay algo, tocando precisamente este tema, y obviamente los pedidos sí lo saben, la plática que tuvimos con Riffka el miércoles era lo que estaban diciendo, eso de las fuentes anónimas, es voltear a decir, no hables de esto, no de su nombre, ¿por qué? No porque nos vayas a quemar o no, porque puedes entorpecer la investigación. No, eso no ocurre. Pero esa es la cuestión, que muchas veces la gente habla y por quererse ganar tres segundos de cámara anónima, que al final del día todo el mundo sabe quién hizo las declaraciones, empiezan a soltar una cantidad de datos incorrectos, estúpidos, exagerados. Ojo, no estoy diciendo que en todos los casos, pero se presta mucho para quiero Andy Warhol was right. Todo el mundo quiere sus 15 minutos de fama. Mira. ¿Sabes qué va a pasar, honestamente? Estamos viendo la destrucción de muchos íconos, y va a suceder, o sea, por lo menos yo estoy consciente que en seis meses va a caer quien tenga que caer. A Brian Singer, yo creo que su carrera está prácticamente acabada, así lo podría decir, por lo menos por un rato. No, no, espérate, estás hablando de un acoso, estás hablando de una violación. Es mucho, no importa. Los gays no pueden hacer eso. No, ¿cómo no? Spacey ya lo hizo, y ya le costó. Spacey es gay. Spacey acaba de decir que es gay para defenderse, y fue la justificación. Lo hizo como prevención. Lo hizo como prevención, y diciendo, es que sabes qué, me declaro, o sea, sí acosé a este chavito, la madre, pero es que soy gay. Y aprovecho para decir que soy gay. O sea, y eso enojó a la comunidad. Que curiosamente le funcionó en las primeras horas, porque esa fue la noticia que hizo el más ruido antes de la otra cuestión. En el caso de Singer, y también yo creo que en el mismo que viene Spacey, también es como político mexicano, que de repente lo metes al bote y todo, bueno, sí, y después, güey, no estaba invirtiendo todo su varo en su productora. Aparte, como productor, créeme que si llega a Brian Singer, editora, es un director mexicano que va a hacer la gran película de ciencia ficción y fantasía, y te dice, te produzco. ¿Te dedicas, Dan? No, yo no. Yo hago crítica, no películas por eso. Te voy a producir, y también voy a ayudarte en la construcción de su película, güey. Pero esa es la cuestión, si eres alguien del gremio de independientes, literalmente, por eso Winston estuvo tanto tiempo, porque literalmente se agarraba de ahí para producción, y recordemos, se agarraba de ahí y la se agarraba de allá, porque literalmente era, y tú no sabías, era práctica común, que eso nuevamente no es algo que estemos condonando ni mucho menos, pero la cuestión es, si te llegan y ves algo que te pueda proyectar en tu carrera, vas a aceptarlo. Lo mismo pasó con cuanta actriz no lo hizo precisamente para tener esos papeles. Pero mira, yo sin saber, es que me caí, voy a ir a la cárcel. No, pero mira, yo... No me importa, lo voy a... Volvería yo a hacer. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Holy crap. ¿Qué ha pasado en algunas cosas? No nos hagamos tontos, o sea, esto es un secreto a voces, es lo más imbécil lo que está pasando, simplemente... Sí, rápidamente, así se llama el documental, luego les paso el link, secreto a voces, donde se tratan todos esos casos. Es que es lógico, es un secreto a voces, o sea, aquí en México no nos hagamos estúpidos, ¿cuántas veces han dicho? Es que las televisas y que las fiestas de Televisa son quién sabe. De TV Azteca. O sea, y de TV, del medio, o sea, en general se habla del medio y de todo eso. Si quieres entrar a la escuela de actuación de Televisa, ya sabes a lo que vas. Exactamente, y después van a decir, es que me acosaron, es que esto... Claro, imagínense, les voy a poner un ejemplo así de ridículo, y yo lo veo con algunas actrices, ya no quiero mencionar nombres, porque se pueden herir. ¿Por qué te quemas? ¿Por qué te quemas? Se pueden herir sus actividades, no, y algunos conocen. No, les voy a decir, por ejemplo, ¿qué pasaría que esta niña, ¿cómo se llama medio francesita que está guapa? ¿La güera? La que era Angelique Boyer, exactamente, salga y después, pasados unos cinco años más, diga, es que el güero Castro abusó de mí. Ay, vete al carajo, vete al carajo. O sea, se llama casting. Sí. Sí, por eso, pero sí me entiendes, o sea, ella fue su novia. en un coach, en un sillón negro. Sí, o sea, pero así de ridículo, o sea, y si me entiendes, cuando se olvide lo que es, cuando ella ya tenga una imagen más, menos juvenil, menos todo, eso va a pasar, porque ella puede decir, ¿y sabes qué va a decir la gente? Tiene razón, maldito cerdo este güey. Güey, no te vayas tan lejos. y ella no tendría ni la, no es más chance, nunca hubiera despuntado, porque no sabemos que, despuntó al güero güey. Lo despuntó, pero no sabemos si su calidad histriónica le hubiera dado para protagonizarlo. No, nada para eso güey, te lo voy a poner así de rápido. eso es lo gacho, o sea, así que todo se ha pasado. En los 70's, es viaje en el tiempo. La cosa es, ese es, no, no, esas son tus vueltas de carro, ya, el túnel del tiempo, perdón, el túnel del tiempo. Pero iban dando vueltas, ¿no? Exactamente, viajando en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, recordemos que en los 70's había un periódico, El Universal, que hacía el rostro del año, el heraldo, el sartam. De ahí salió Verónica Castro y Lucía Méndez. Son los dos más famosos. ¿Qué es lo que pasa? Antes de que se volvieran famosas y después de haber ganado el rostro, hay fotos desnudas de Lucía Méndez y de Verónica Castro, que en ese entonces valía la pena buscarlas. Hoy en día, las veces ya no. Bueno, ya tienes 60 y 60. Esas fotos sí valen la pena buscarlas. Esas fotos sí, exactamente. Por supuesto, es como una de mar y no pasa de mar. A lo que voy, ¿qué es lo que pasa? Después de 20 años, se empiezan a quejar. Es que salí, no vean mis fotos desnudas. ¿Para qué chinga usted las tomas? Porque yo lo... Entonces, esa es una... No sé si se usa todo ese pinche término. A lo que voy es eso, es cuando están pidiendo chamba, cuando están, les están dando papeles, cuando están recibiendo pagos, ahora sí que como el meme de este Van Damme. Ah, pero anoche, güey, o sea, eso es... Es una doble moralidad. Eso es a lo que voy, exactamente. No le quito culpabilidad al abuso de poder. No, no. No le resto credibilidad a la víctima. No, y está muy cabrón, por ejemplo, el caso de Singer, que dice que los duerme. Es decir, los droga, tal vez. Los droga, los duermen. Métete la boca y métete esto. ¿Rufis? Sí, y los cruza, literalmente. Y los dos al cual, literalmente. De las dos maneras, literal. Entonces, estás hablando de algo, esto sí es un delito y eso es tambo. O sea, así de sencillo. Ahí no hay disculpa, me vale madre que sean los X-Men, que sea mi... Vale madre, ese cuate se merece un tambo, honestamente, si lo hace. Y se lo hace. Vámonos, o sea, pero son distintos grados, ¿no? No sé si me entiendas. O sea, el hecho de Rosma Gowand, es que me obligó y se lo hice, pero llegué después y tuve el protagónico, pero es que estoy a disgusto y no, mi conciencia no descansa. Pero mi cuenta de banco siempre, o sea, y ahorita que ya no me da chamba porque ya hay chavitas más nuevas a las cuales castea y prefiere castear, ahora sí ya me encabrone, güey. Y entonces me voy a desquitar y voy a decir, pero desgraciado, me las pagas, Y te apuesto, doble contra sencillo, carnal. Café contra café, doble. Ok. Aquí está seguro. En cinco años, no, en cinco años, Rosma Gowand se va a estar quejando que ya nadie le da trabajo y que está como abandonada. Exactamente. Betada por todas las influencias que tenía Weinstein y de sus amigos. Estoy de acuerdo, pero Rosma Gowand, dime cuándo nos ha quejado, güey. Ahora la cosa, insisto, yo solo lo repito en cantidad de innumerables veces. ¿cómo es posible que alguien con la calidad de ser humano que es Rosma Gowand haya podido causar todo este desmadre? O sea, porque también es vasco que alguien con la calidad de Harvey Weinstein. O sea, también tiene su, también tiene su asegúnes, ¿no? Ahí es donde, ahí es donde está el pedo. Es un juego moral el cual se tiene que investigar muy bien y no caer en, lo dijo el TV y notas debe de ser cierto. Ah, sí, es el National Enquirer, güey. ¡Suscríbete al canal!